En la década de 2000, Colombia se convirtió en una de las economías estrellas de la región con tasas de crecimiento que rondaban el 8% y uno de los mercados más atractivos por el cual varias empresas chilenas apostaron. Sin embargo, en el último tiempo el dinamismo se ha estancado y la economía viene registrando crecimientos inferiores al 2% promedio en los últimos dos años. Las autoridades colombianas se preparan para entregar en los próximos días los datos del PIB del primer trimestre que se habría acelerado a una tasa de 2,3%. Aunque todavía está por debajo del promedio proyectado para la región, la cifra marca una fuerte alza respecto del 1,5% de los primeros tres meses de 2017 y los indicadores apuntan a un fortalecimiento de la demanda interna. El dato será relevante para nuestro país, ya que Colombia es actualmente el segundo mayor destino para las inversiones locales y los exportadores chilenos son el tercer mayor proveedor de alimentos para ese país. Sin embargo, estos primeros brotes verdes de la economía podrían secarse rápidamente en momentos en que el histórico acuerdo de paz alcanzado con las FARC amenaza con colapsar, desatando una profunda crisis política. Los problemas quedaron en evidencia tras el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de un grupo guerrillero descolgado de las negociaciones, pero esta no es la única señal de alarma. El arresto de Jesús Santrich, el ex vocero de las FARC por delitos de narcotráfico para su extradición a Estados Unidos, ha desatado temores de que más combatientes se bajarán del acuerdo. Hasta ahora se estima su número en 1.200 efectivos, pero podrían aumentar rápidamente luego de que trascendiera que Estados Unidos también quiere a Iván Márquez, el jefe político de la organización. Márquez, que bajo el acuerdo de paz iba a asumir como senador en julio, decidió trasladarse temporalmente a la zona rural de Miravalle para supervisar en terreno el proceso de reintegración de los excombatientes, generando suspicacias de quien no piensa asumir su escaño. El acuerdo también ha estado plagado por denuncias de corrupción. La directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, fue destituida luego de que naciones donantes en Europa se quejaran de irregularidades en el uso de sus aportes. Poco después se conoció la renuncia del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, cuestionado por un contrato de arriendo de autos para los jueces a un precio mayor que si se hubieran comprado los vehículos. Todas estas polémicas van a influir sobre las elecciones presidenciales de Colombia, que celebrará su primera vuelta el 27 de mayo y que seguramente se definirá a mediados de junio. De hecho, los sondeos son liderados por el candidato Iván Duque, un estrecho aliado del expresidente Álvaro Uribe y un declarado enemigo del acuerdo de paz.